pues también va a ser muy útil para echar fuera o impedir que vayan a la cárcel los suyos. Cada día hacer un disparate mayor y esta invasión de las instituciones que quieren hacer en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional es un disparate. Y hay mucha gente que no sigue los informativos a diario y que no se entera y con la moción de censura se van a enterar. Y además eso tiene otra ventaja y es que si se presenta la moción de censura, el Parlamento no puede ya hablar ni aprobar ninguna otra cosa. O sea, si la presentan hoy, Pedro Sánchez se queda sin presupuesto, sin la ley esta de protección animal que es un disparate, que quiere que los perros de las realas de caza sean...